La ciencia en México ha dado un importante paso en el trasplante de células madre. Después de esta intervención dental que vamos a ver, que les vamos a narrar, ya se estudia la posibilidad de generar, por ejemplo, cartílagos o córneas. Vamos a ver el caso. Sí, mi hijo empezó por una bolita que le empezó a brotar sobre la sobrecencia. Todavía, esa bolita le fue disminuido, le fue creciendo, le fue creciendo. Nosotros de hecho no sabíamos qué requería, qué significaba. Primero me habían dicho que no era de cuidado. Después, porque yo soy de Tula, lo llevé al hospital regional, me dijeron que a base de medicamento se le iba a desaparecer. Después de detectarle cuatro quistes en la mandíbula y de extraerle ese tejido junto con la muela del juicio, los doctores Rodrigo Liseaga y Carlos Liseaga del Hospital Juárez de la Ciudad de México procedieron a realizar la parte más difícil. Ahorita que lo operaron, le pusieron una célula nueva, su muela del juicio, también esa la trasladaron a San Luis Potosí para estudiarla. Gracias a Dios funcionó bien y esa también es la que me le pusieron a mi hijo. Así, esta mañana se llevó a cabo el primer trasplante de células madre dentales en nuestro país. Este tipo de células pueden generar tejidos como hueso, cartílago, piel, córnea, músculo, hígado y páncreas, a diferencia de las células que se extraen del cordón umbilical, de donde solo es posible extraer sangre. Lo que hicimos fue, hace cuatro semanas, le quitamos a nuestro paciente Eduardo una muela del juicio. Esta muela del juicio la pusimos en un medio especial y la enviamos a San Luis Potosí a que hicieran el procesamiento de las células que ahorita les van a explicar. Hoy, 28 días después, recibimos las células que crecieron del mismo paciente, por lo cual no hay ningún conflicto ético de ponerle algo extraño al paciente. Son las células de su mismo cuerpo. La ventaja de la célula madre dental es que es un método no invasivo, en el cual se pueden sacar células madre de estos dientes, de la edad de los seis años, cuando empiezan a mudar dientes los niños, hasta la edad de los doce años, cuando se cae la última muela de leche en general. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya se realizan pruebas de cultivo de células madre para la elaboración de córnea y la regeneración de cartílago, lo que coloca a México en el nivel de investigación que actualmente tienen países como Alemania o Japón. Sin embargo, faltan muchos recursos económicos para poder ofrecer estos servicios a un mayor número de pacientes. La pregunta que usted nos hacía, ¿qué dice el presidente Felipe Calderón? Pues como decía el doctor Max Zadia, ojalá ustedes sean el conducto para que él se acerque y nos dé una entrevista y ver las carencias que tenemos. Noticias 22, Irma Gallo.